¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Cris Gaming a este nuevo unboxing que les voy a sacar de estos headsets que son de la marca Stellau, o no sé cómo se le diga o se le llame, pero son de esta marca y aquí dice Burnfire Shirt, son los V09, aquí es lo que es Music Stereo Headphones. Ok, estos headphones los puedes utilizar tanto en lo que sería tu iPhone, en Android, en un MP3, en donde se te hinchen los huevos, tú lo puedes usar sin ningún problema. Eso sí, lo que más me gustó es que son muy económicos, yo sé que para ustedes esto de que las cosas sean económicas, creo que les agrada a todo mundo. Estos audífonos son lo que serían totalmente por Bluetooth, los puedes usar bluteados, aquí no hay nada. Son esos audífonos en los cuales los puedes usar Bluetooth, miren aquí están los audífonos. Yo ya los había probado, yo ya los probé antes de hacer este unboxing, porque siempre me gusta dar mi lado positivo de lo que pienso de estos headphones. Bueno, en este caso como pueden ver, aquí, bueno no sé si lo lleguen a lograr a ver, pero te voy a tratar de enfocar esta madre. Aquí viene lo que sería para pasar la canción o regresarla o así. De este lado viene lo que sería para cargar los audífonos, no sé si lo pueden ver aquí. Esto es para cargar los audífonos, porque como son Bluetooth, pues obviamente utilizan de alguna carga, ¿no? Y en este caso aquí, de este lado, aquí de este lado se los voltean y de este lado viene lo que sería para contestar sus llamadas. O sea, se puede decir que a manos libres y lo que sería el modo. Aquí el modo puedes usarlo tanto para radio y lo puedes usar también para lo que sería el modo Bluetooth. Y aquí lo bueno y de lo mejor es que los puedes, si se te acaba la pila de estos headphones, los puedes conectar en lo que sería en un auxiliar, que aquí viene el auxiliar, no sé si lo pueden ver. Ahí viene el auxiliar, tú lo conectas ahí directamente y los puedes usar aunque no estén encendidos. Aquí de este lado pueden ver, bueno no sé si me pueden notar muy bien, pero aquí en este lado hay para meterlo, hay para meter una microSD. Tú metes lo que hiciera la microSD y ya fácil y sencillo van a estar escuchando su música que tengan adentro de la microSD. Aquí lo bueno es que viene lo que sería lo mejor de lo mejor, que es esto que es el R, que es right, que es derecha en inglés. Y lo que sería una L, que es left, que es lo que sería izquierda en español. Entonces en este caso los utilizarías así prácticamente, los estarías usando. Y lo mejor de lo mejor gente es que si tú los quieres guardar, haces esto, haces esto y los puedes guardar sin ningún problema. Aparte de que vengan los que serán esos headphones, viene también lo que sería aquí adentro de la caja. Tú abres la caja y adentro viene lo que sería el auxiliar y el cargador para poder, bueno así que los audífonos tengan energía. Aquí es el auxiliar, ok, aquí tienes el auxiliar y el auxiliar te sirve bastante tanto para, no nada más para los headphones, sino para demás dispositivos que puedas utilizar en lo que serían en auxiliares. Aquí viene el auxiliar para que lo puedas conectar aquí abajito cuando se te acabe la pila. O de igual manera aquí está el cargador Micro10 V2.0 y aquí como pueden ver así es el tamaño de entrada, aquí es el cargador y lo que sería aquí lo conectas en los audífonos. Aquí lo malo es que pues si no te traen lo que sería el cargador o la fuente que pasa la energía al cargador, pero yo creo que todos tienen o si no lo puedes poner, cargarlo en lo que sería una computadora o en un cargador que tú tengas de tu celular. Entonces gente, este yo creo que fue el unboxing, espero que les haya gustado. Estos audífonos costaron 320 pesos mexicanos, que son alrededor de unos 15 dólares más o menos, 16 dólares, no lo sé, pero más o menos por ahí. Son muy baratos, voy a intentar dejar ese link en la descripción porque yo los compré por lo que sería en físico, no lo compré por internet. Entonces gente, espero que les haya gustado este unboxing, incluso miren, o sea, son muy cómodas. Yo los estuve probando, mi hermano también los estuvo probando y realmente me fascinaron. Creo que son 320 pesos que puedes dar y simplemente vale la pena porque realmente vale la pena, son muy cómodos. Sí, sí, sí apretan mucho, pero son para que no se te caigan cuando caches tu cabeza o así, pero realmente son fascinantes para el precio, que son 320 pesos mexicanos, unos 16 dólares. Realmente valen la pena, se ven muy fuertes, o sea, se ven muy, que duran mucho. Entonces yo les recomiendo que sí se los compren. Si veo el artículo en internet, se los voy a dejar en internet. Si no, pues ya lo buscan ahí por el nombre. Aquí pueden buscar de esta marca que es Estalau y buscan V09 Wireless Freedom o Burn the Sharing y lo que serían Headphones. Pero así es más fácil que busquen Estalun Headphones V09 y así los pueden encontrar sin ningún problema. Entonces gente, yo fui Chris Gaming, espero que les haya gustado este video. Incluso también, bueno, qué bueno que no, que me acorde. También uno, si dices, ah, tengo una, estoy muy cabezón, mira, papá, y de este lado también, papá. Los puedes hacer más grandes sin ningún problema si eres cabezón. Entonces en este caso gente, espero que les haya gustado. Dejen su like, su comentario, lo que les haya gustado, no sé, ahí pongan los audífonos. Entonces yo fui Chris Gaming y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego. Chau. Chau.